Marichello compartió una foto del antes y después de bajar casi 30 kilos. Foto tomada de Instagram, la hermana mayor de, mayor que Ana y, Marsichello, presumió en su cuenta de Instagram, su impresionante antes y después. La esposa de Jorge D'Alessio, que participó en el reality show Lucky Ladies, bajó 30 kilos y así lo comprobó, así se defendió Eisa González de las críticas por su celulitis a sí mismo, la guapa Marichello indicó que la foto de la izquierda fue tomada en enero y la de la derecha es de hace unos días. Marichello reveló que el verse así llenaba su corazón de tristeza al ver que se abandonaba cada día y en esa misma tristeza decidió curarse. Para finalizar sostuvo, hoy sin duda soy, pienso y me siento muy diferente en todos los sentidos, más sana, más feliz, más segura y sobre todo más amada que nunca por mí misma. Me han pedido mucho que suba una foto comparando el antes y el después y no fue nada fácil hacerlo pero aquí está. Esta soy yo en enero y el día de hoy con 26 kilos abajo. Hace seis meses nada me hacía feliz, tenía una tristeza enorme y no sabía el por qué, cada vez que abría los ojos pensaba, me tengo que levantar y ver que me queda, eso llenaba mi corazón de tristeza al ver lo que me abandonaba. Cada día y en esa misma tristeza mi manera de curarme era comiendo, me quedaba claro que tenía un problema con la comida pero no sabía cómo atacarlo y en vez de hacerme bien me iba destruyendo cada día más en todos los sentidos. Me dolían todos los comentarios hirientes cada vez que subía una foto, nadie sabe hasta dónde puede lastimar el corazón de alguien con un comentario. Nadie sabe la dura batalla que puede estar el IBRAND o el de enfrente, hoy sin duda soy, pienso y me siento muy diferente en todos los sentidos, más sana, más feliz, más segura y sobre todo más amada que nunca por mí misma, si esto sirve para que alguien lo vea y se dé cuenta que puede hacer un cambio en su vida, pues aquí está. No es nada fácil si no estás dispuesto, pero si empiezas a amarte y a darte cuenta que nadie lo hará por ti, ese día sucede el cambio. Regalé de ti mismo lo que nadie más puede regalarte. Es más propio.